a nuestros hermanos organizadores, a los hermanos que vienen del pueblo quechua, del pueblo aymara, del pueblo guaraní igualmente a los estudiantes de esta universidad entonces, mi nombre es Denis Sanzo Huanca, soy de la asociación boliviana de artistas plásticos y mi nombre artístico es Huamani Huanca y ahora les voy a presentar un trabajo sobre lo que es la cosmología suayana aymara este es un trabajo en el sentido de ir reconstruyendo nuestros sistemas de saberes ancestrales y como decía hace rato ya nuestro hermano Chulilica aquí hay un problema también que está pendiente, que es el tema de la religión el tema del desplazamiento de nuestros sistemas de creencias por otros sistemas de creencias coloniales entonces, reconstituir, digamos, los sistemas de saberes ancestrales reintroducirlos dentro de lo que es nuestra población urbana de tomar lo que son nuestras prácticas espirituales, nuestras prácticas culturales lo que son las artes andinas también es poder, y el poder contribuye a la construcción política es otro tipo de poder, es un poder más bien, diría yo, desde el corazón desde la mente, y que contribuye en esta construcción del poder y de que nosotros como naciones originarias, parte de una civilización podamos seguir caminando, entonces un poco vamos a hablar de cosmología un poco de filosofía, de semiología y de estética andil es un tema medio raro, por un evento político pero la cultura también es poder voy a ser además breve porque hay hartos hermanos que van a después exponer a Dios por favor hermano hemos visto nosotros que estos sistemas de saberes ancestrales, como la cosmología de payama y mala, luego pueden ser tomados digamos a través de la semiología y a través de la semiología y la estética estos sistemas de saberes ancestrales pueden luego traducirse en nuestro universo simbólico o sea, ser parte de lo que le llamamos los artistas o los comunicadores, la semiósfera de esta sociedad civil andina digamos que ha hecho a imán entonces un poco ahí tiene mucho que ver la cosmología porque el universo simbólico en otras palabras también es un modelo cosmológico representado a través del lenguaje visual y el conocimiento ancestral también puede ser representado a través de la oralidad o la escritura pero además tiene otros lenguajes más de representación y ahí es donde entramos los artistas entonces brevemente les voy a mencionar sobre los pachanacas de los jaque estos jaque en los pachanacas luego los jaquis de los jaque en estos pachanacas los ailes de los jaque en esos pachanacas y los sabinacas del jaque entonces los pachas del jaque están aquí enumerados desde una unidad de espacio o tiempo dentro del aiyu hasta sus unidades mayores una unidad menor dentro de un aiyu podemos encontrar por ejemplo una anaca podemos encontrar la camaña sayana y dentro del aiyu el aranzaye o el urinsaye y también estos aiyus conforman lo que son marcas y suyus y también puede haber mamamis dentro de estas categorías pero estos suyus pueden configurarse en lo que es el pusisuyo y se ha discutido si existe o no existe realmente este término de la pachamama pero es una categoría digamos de espacio de territorio y de espacio después están en el espacio sideral el intibica el minacatari el vilcanino y hay todo eso dentro del alajpacha y el alajpacha dentro de lo que es el alayapacha entonces esto sería el espacio que habitamos digamos aquí dentro de lo que es el alayapacha después hay otros espacios que son más míticos digamos ayer ya he introducido mi trabajo sobre mitología ¿no? entonces más allá de lo que es el alayapacha ya en el plano de eso que podríamos decir entre comidas mítico está el huiñaya apacha el huiñaya y huiñaya ¿no? y el samayi esas son otras categorías donde habita el alayu del hake ¿no? ayer también ya ha introducido sobre el alayu del hake ¿no? y esto es el espacio y dentro de estos espacios existe el tiempo donde habita el hake ¿no? entonces parte de su cosmología digamos de un orden del espacio ¿no? del territorio y del tiempo ¿no? aquí en esta gráfica está representado el modelo cosmológico pues ya no hay mal ¿no? entonces es una imagen que abarca lo abstracto ¿no? lo mitológico lo figurativo ¿no? lo figurativo lo mitológico y también digamos el lenguaje visual del mundo oseántico entonces es muy importante son dos muy importantes estas dos categorías de los pachanaca y el hake ¿no? los pachanaca ya se los he mencionado antes ¿no? y se los puede representar en el lenguaje visual también ¿no? pero el hake también es importante oseá ayer les he hablado un poco sobre esta cuestión del hake que tiene hanchi hanayu kamasa hanayu chamasa amuy y yuima y ajayu ¿no? y que todo esto está contenido dentro de lo que es el huiña y huiña y el halaya y el halaya y el halaya el ser humano tiene cuerpo alma y espíritu pero en contraposición el hake tendría hanchi hanayu kamasa hanayu chamasa amuyo chuima y ajayu en contraposición y en vez de que exista el reino de los cielos la tierra digamos o el infierno ¿no? existirían estos pachanacas del hake ¿no? donde transcurre la existencia del hake ¿no? en otra ponencia les voy a explicar detalladamente cómo el hake tiene sus haiyus y sus haquis dentro de los pachanacas ¿no? ahora sería demasiado largo entonces aquí está representado por ejemplo en esta imagen ¿no? que es del de Paracas ¿no? necrópolis el kamasa del hake en forma de chachacunturi digamos y es un nivel de existencia que tiene el hake también dentro de su haayu ¿no? entonces está en el lenguaje visual además de eso el hake puede existir dentro del huiña y huiña ya ¿no? como achachira como haya jaque ali ispaya huaca coyabu y huiri coyabu y de otras formas o sea no tiene una sola forma de existir el hake la humana no es su única forma tiene otras formas que son mitológicas y otras formas que son abstractas para existir el hake ¿no? dentro de la pacha entonces dentro de los hakes del hake está ¿cómo el hake tiene sus layas y sus hakes dentro de esas layas existe el el kolyán hake que tiene un kolyán ahayu kolyán chuima y kolyán amuyo ¿no? también está el hake que tiene yangpuchuima y yangpamuyo o tankachuima y tankamuyo o zahachuima y zahramuyo igual yangpachuima y yangpamuyo esto responde un poco a lo que nos estaba diciendo ayer nuestro hermano Makusaye O sea, dentro del mundo andino hay fuerzas sobrenaturales, digamos, que regulan la vida y la muerte. O sea, no todos estos seres tutelares están encargados, digamos, de criar la vida. También están a cargo de la muerte, digamos, de todos los ciclos naturales, digamos, no solamente de una parte de estos ciclos naturales. Entonces, eso se entiende dentro de la cosmología collana y mara. No es un discurso que cae en el romanticismo, digamos, de la Pachamama y, no sé, el vivir bien o el suma tamaño, digamos, como base de la filosofía, digamos, collana. Sino, lo que está aquí en el mundo también existe en el plano mitológico, ¿no?, en el mundo espiritual, digamos. Entonces, lo que ocurre allá ocurre aquí también, ¿sí? Entonces, existen, por ejemplo, los ñanjas, los sahras, ¿no?, los tanjas, los que tienen ñampuchume y los que tienen collana, collana, hayu también, ¿sí? Todo eso es parte de nuestra realidad, ¿sí? La totalidad es parte de lo que somos nosotros. Entonces, dentro de los taquis del hake, ¿no?, el hake habita el samaya, ¿no? Del samaya inicia su existencia en el viña y viñaya, del viña y viñaya pasa al viñaya pacha, del viñaya pacha recién al mundo material del alaya pacha, ¿no? El alaya pacha y el viñaya pacha existen en simultáneo, ¿no? Entonces, el hake interactúa en simultáneo en ambos, en ambos pachas, digamos. De ahí, dentro de lo que es el viñaya pacha está el alaya pacha, ¿no?, y todo lo que más antes he descrito en los pachanacas del hake, ¿no? Entonces, aquí en lo que es el alaya pacha, el hake puede perder, digamos, su ajayo, su chuima y su amuyo y dejar de ser hake, digamos, en la pacha, ¿no? Entonces, por eso tiene importancia recuperar el ajayo del hake, el chuima del hake y el amuyo del hake, ¿ya? Es el punto de partida para su reconstitución en términos existenciales y espirituales, digamos. Y sobre eso están construidas sus prácticas espirituales y culturales, ¿no? Entonces, esto, digamos, en contraposición a la doctrina del cristianismo, digamos, del monoteísmo, ¿no? Dentro de los ayus del hake, en cada uno de sus pachanacas, el hake tiene sus ayus, ¿no? Entonces, cuando está aquí en el mundo, vive en un ayu, vive en una marca, pero cuando se muere, vuelve a un ayu y una marca dentro del viñaya pacha, digamos. Y del viñaya pacha también vuelve aquí al mundo, ¿no? Y también vuelve al viñaya pacha. Y así el hake existe eternamente, digamos, no tiene un inicio ni un final el hake. Y la forma humana no es su única forma de existir. Se puede corporizarse de diferentes formas, digamos, a través de su ajayo, ¿no? Que no tiene forma, ¿no? Entonces, después, voy a responder las preguntas. Esta es una representación artística de un ayu, ¿no? Con sus uiris, ¿no? Entonces, digamos, sus pachanacas y también está el ayu, el urinzaya, y si ya está representado la paridad también, ¿no? Dentro del ayu, propiciando la vida, digamos. Es una forma artística de representar una idea, digamos, ¿no? Del cosmos, de ese mundo mágico andino, o del ayu. Entonces, aquí hay una representación un poco abstracta, digamos, del intipacha, ¿no? Como que todo lo que está en el espacio sideral, también es una entidad, es un sujeto, digamos, que está interactuando con los que estamos en la tierra, digamos. Entonces, hay representaciones artísticas, ¿sí? Y esto es un ritual dentro de mi comunidad, dentro de lo que es el ayu urawasi, ¿no? Que están mis ancianos, ¿no? Ahí está parte de mi familia, todo. Entonces, desde ahí, digamos, les vengo a hablar, desde ahí vengo, digamos, a construir con ustedes. Vengo a hablar, digamos, es mi gente. Entonces, ahí, dentro de los camaches del jaque, están las lostas a los bebés del payanayu. El huaki con el ayu y la marca. Está la mita con el ayu y la marca. En el ayu y la marca, el ayini con los hajes del ayu y la marca, y la mica con otros hajes del ayu. Esos son algunos camaches dentro del ayu urawasi, digamos. En base a esos principios, nosotros practicamos todavía la religión payana y maravos. Dentro del ayu. Algún siu hanaka, que ayer nuestro hermano Pablo Mamani nos comentaba que estaba trabajando en un sistema de valores, digamos, fundamentales. Tal vez de aquí se pueda aportar algo en base a la cosmología payana y maravos. Así como existen en el cristianismo los diez mandamientos, digamos, y en otras doctrinas existen, digamos, valores fundamentales, nosotros también hemos querido identificar valores fundamentales que podemos seguir, ¿no? En el taqui del jat. Entonces dice aquí, ya para una población urbana, traducido al español, nos originamos en el huiña y huiña y podemos sustentar eso a través de nuestra cosmología, ¿ya? Existimos en el mundo espiritual de huiña y apaches y podemos sustentar esta idea desde nuestra cosmología. Existimos en el mundo espiritual y material del alajpachas, porque en el alajpacha existen en simultáneo ese mundo espiritual y el mundo material. Y eso está dentro de esa cosmología también, dice, debemos contribuir con la vida para tener derecho a ella, dice. Entonces aquí estamos planteando un valor biocentrista, diferente a lo que dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Que es más antropocentrista, digamos. Entonces aquí estamos planteando un valor biocentrista, ¿no? Que dice, debemos contribuir con la vida para tener derecho a ella. También dice, debemos contribuir con nuestra especie para tener derecho a sus logros. Entonces, estamos planteando cinco valores en base a un discurso cosmológico, digamos, no teológico, sino cosmológico. Y estos cinco valores, quisiéramos que se universalicen dentro de esa sociedad civil andina, digamos, que habita las urbas, digamos, y el resto del planeta. O sea, la sociedad imára o quechua actualmente no solo es urbana, también ella es cosmopolita, ¿no? Está en todas partes del mundo, ¿no? También puede, en vez de llevar de aquí, de los Andes, teología, digamos, el resto del mundo, puede llevar su cosmología, ¿no? Que es diferente a la teología. Y puede llevar sus valores, sus prácticas espirituales y su cultura, digamos, al resto del mundo. Y ejercer influencia y poder hacia otras culturas del mundo también, ¿no ves? Y ser una alternativa cultural también para el resto del planeta, ¿no ves? Entonces, eso también es política, digamos. Dentro del hake y del hake, hemos trabajado esta imagen del periodo aldeano de la cultura chiripo, ¿no? Ayer ya he desgraciado un poco esta imagen, hoy no voy a gastar mucho tiempo en eso. Entonces, y también sobre el tema de la cronología, o sea, el desarrollo histórico y cultural del hake, ¿no? Dentro del territorio collano, ¿no ves? Desde nuestras categorías, aquí está trabajado. Pero también existen las otras, digamos, en la otra tabla cronológica, con el desarrollo histórico y cultural, ¿no ves? O sea, desde la antropología, la arqueología y la historia principalmente. O sea, desde la academia. Pero también desde nuestra mirada, digamos. Entonces, esto también tiene sustento, ¿no? Y es bastante extenso. Ahora lo vamos a pasar nomás. Y esta es, por ejemplo, la otra alternativa que tiene la academia para explicar el desarrollo histórico y cultural, ¿no? Que todos ustedes ya lo conocen, y esta es la otra que nosotros hemos reconstruido en el marco de nuestra cosmología y el hake del hake, en la pacha, ¿no? Entonces nos da como el sustrato de un relato, ¿no? Por una parte mítico, por otra parte histórico, digamos. O sea, desde la concepción del tiempo de nosotros, ¿no? Y aquí, esto se puede correlacionar, digamos. O sea, tampoco está inconecto completamente con las ciencias sociales, digamos. Tiene sus argumentos, así en las ciencias sociales, como en nuestra experiencia de vida dentro de los años y las marcas, digamos. Lo anterior. Entonces, ahorita, a partir de esa reflexión, digamos, histórica, ¿no? Sobre esos, dice Vara Grasso, 30.000 años del desarrollo histórico y cultural, ahora hemos llegado, digamos, a este punto, ¿no? De la historia, del tiempo, digamos, en el que se abre un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo tiempo, que es el... Nosotros lo hemos denominado el tiempo del Pachacuti, ¿no? Del tiempo de nuestro retorno, digamos, a la pacha, ¿no? A nuestro cosmos, digamos, ¿no? Por eso también es importante la cosmología, porque en él implica recuperar el ajayo del hake, el chuima del hake, el amuyo del hake y el haki del hake. Eso implica caminar por el tiempo del Pachacuti, ¿no? O sea, claro que tiene un objetivo político, que es tomar el poder, pero también tiene otro objetivo más existencial, más espiritual, que es tomar el control absoluto de nuestra existencia, ¿no? En el marco de nuestra religión, de nuestra espiritualidad, digamos. Eso es un trabajo de empoderamiento hacia adentro de nosotros, ¿ya? Y hacia afuera de nosotros está la toma del poder político, ¿no? Entonces, en los dos sentidos, creo que vale la pena trabajar. Esta es una foto de una sesión, digamos, dentro del palacio, ¿no? Que marca este tiempo, o sea, de transición, hacia alguna parte, digamos. No, ahorita no hay un horizonte ya definido, digamos. Entonces, pero podemos tomar algunos apuntes ya ahora, digamos, en este escenario, ¿no? En el cual somos testigos, ¿no? Hay todavía una población ancestral indígena originaria, ¿no? Dentro de este proyecto del Estado por la Ciudad, una población sindicalista, campesina, ¿no? Que ha migrado a la ciudad, se ha vuelto vecinalista, ¿no? Así, con una identidad más o menos ambigua todavía. Hay una sociedad que se inclina por el marxismo, por el movimiento del socialismo, en fin. Dentro de todo esto, también hay una sociedad del conocimiento, ¿no? Hay hermanos que desde esa sociedad del conocimiento, habiendo pasado por el proceso marxista-socialista, se han inclinado por un discurso ecosocialista, biocentrista, tecnocentrista y pluralista, ¿no? Que es una construcción posterior, digamos, a lo que sería el indianismo. También está el discurso de la modernidad andina dentro del Estado por nacional. Hay comunidades rurales, comunidades urbanas, y una, está lo urbano contemporáneo, dentro de esto que es la posmodernidad, o lo poscolonial y lo posindio, digamos, o posindígena, están las comunidades, digamos, que están trabajando ya en conformar ecualdeas, ecocidades, ecópolis, en proyectos de vida, digamos, concretos, a los cuales ellos se quieren sumar y se quieren ser parte y quieren construir una alternativa de vida, digamos, más allá de la militancia ideológica. O sea, quieren vivir ya eso que ya está en los libros, eso que ya se ha dicho mucho, otros ya no quieren más de eso, ya quieren vivir, o sea, dentro de ese, de esos proyectos, digamos, que están en teoría. Entonces, un poco, no sé, todos esos son algunos de los presupuestos, digamos, que quedan. Ahora, mi principal aporte aquí tiene que ver, digamos, con que existe una cosmología toliana y mara, hay un desarrollo histórico y cultural de más de 30 mil años de hecho territorio, y esta sociedad del conocimiento, los actores culturales y los artistas, queremos recuperar toda esa memoria, digamos, toda esa memoria cultural, incluso la estética, ¿no? Incluso sus prácticas espirituales, y se implantaron dentro de la ciudad, ¿no? Dentro de la ciudad donde está la mayoría de nuestra población, y también empezar a proyectarnos hacia el futuro, como civilización, ¿no? Ahí, digamos, estaría el tema de una especie de utopías, ¿no?, que se puede ir generando con base en el contacto con el mundo contemporáneo, ¿no? Con base en la apropiación de la ciencia y la tecnología, ¿no? Con base en la capacidad de crearnos en el tiempo que tiene, digamos, nuestra civilización, de poderlas proyectar por lo menos hasta el 2050, o hasta el 2100, o hasta el 2200, ¿ya? Hay una disciplina de las ciencias sociales que es la prospectiva, ¿no? Y la prospectiva te da todas las herramientas para poder proyectar, digamos, nuestra civilización a largo plazo, digamos. Más allá de esto, de las ciencias sociales, muchos de nosotros, como mi persona, por ejemplo, han estudiado también cine, ¿ya? Cine documental, han estudiado cine de ficción, manejan las tecnologías de la información y la comunicación, están al tanto de lo que pasa, digamos, en todo el orbe, lo que pasa dentro de la ciudad, lo que pasa en la comunidad, o sea, tenemos una lectura de la realidad, ¿no?, completa y tenemos la tecnología en la mano. Nuestra generación ya domina la tecnología y es parte de un mundo cosmopolita, digamos. En ese sentido, de hecho, de esto es lo que es que es la industria cultural, queremos producir contenidos, digamos, o sea, ya sea para televisión, para cine o para la plataforma de la web, que se reflejen, o sea, esa capacidad de crearnos que tenemos y de proyectarnos hacia el futuro. O sea, como las mejores películas de Hollywood, por ejemplo. Hollywood ya lo ha hecho, digamos. Entonces, los Andes, nosotros, ya tenemos esa capacidad también para poder escribir, por ejemplo, un excelente guión, digamos, desde las ciencias sociales, utilizar, digamos, el método del cine, las tecnologías de la información y comunicación, e instalar una idea del futuro, digamos. O sea, de proyectarnos al futuro, proyectar eso dentro de nuestra sociedad. Y es una manera de reconducir políticamente a nuestra sociedad hacia un nuevo horizonte civilizatorio en términos contemporáneos, ¿no? Eso también es el reto, digamos, en el cual estamos trabajando. Entonces, eso nomás voy a compartir ahora, digamos. Y otros días, otros tópicos con más profundidad vamos a tocar, hermanos, ¿no? Y nada más, les agradezco. Y también antes de terminar, quisiera decirles que ahí tengo algunas reproducciones de mis obras, ¿no?, de artes visuales. Y hay algunos libros más de los hermanos que después al final, por favor, no se vayan nomás, revisan aquí nuestro jato que hemos armado con nuestro hermano que está ahí atrás. Entonces, nada más y muchas gracias, hermanos. ¡Gayale! ¡Gayale!